Música Mohamed Koula gana la Milla de San Juan. La decimotercera Milla de San Juan se celebraba el pasado fin de semana en el entorno de la Feria del Moíno. Esta carrera, que lleva desde el Moíno hasta Palma del Río, la organiza cada año el Club de Atlético Virgen de Belén, en colaboración con el Ayuntamiento de Palma del Río. El triunfo de la Prueba Reina fue para el marroquí Mohamed Koula, que marcó un tiempo de 4,12, seguido de Abyub Zarqual con un 4,17. El tercer puesto fue para Alejandro Iglesias Almagro con 4,21. Pueden celebrar tanto el Club de Atletismo Virgen de Belén, a los que pertenecen los dos primeros atletas, como el Club Trotasierra de Hornachuelos, al que pertenece Alejandro Iglesias, esta victoria. No hubo prueba femenina al no contar con atletas en esta categoría.